Nuevas de Paz. Generaciones en su presencia. Independiente de las responsabilidades que tenemos en este tiempo, queremos saludar a toda la linda gente que se congrega en la Once Oriente. Desearle las más ricas bendiciones para todos ustedes. No nos hemos podido congregar ya hace más de un mes, quizás vamos para el mes y medio. Pero hay algo que nunca se ha apartado de nosotros. Y eso es la presencia del Señor. Él hizo una promesa. Él dijo que iba a estar con nosotros y Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Él está con nosotros y lo que Él dice, así es. Estoy acá en mi hogar, estoy con mi esposa Katherine, estoy con mi bebé Gabriel. Así que si en algún momento lo escucha gritar, en nuestro bebé me han preguntado por Él. Está súper bien, ya tiene un año y dos meses. Así que para nosotros es motivo de bendición poder estar en esta tarde, en este lugar. Compartiendo junto a todos ustedes. Y quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que no me cabe duda, que va a ser de bendición. Quiero compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y lo quiero hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué palabra más alentadora la que el Señor nos dice en este tiempo. Él está con nosotros, hasta el fin del mundo. Vivimos en tiempos en donde nadie sabe lo que va a ocurrir. Muchos están ya diciendo, y lo cual es una realidad, de que la economía se viene complicada. La crisis mayor que hemos conocido en este último tiempo fue la crisis de los Estados Unidos en el 1929. Y prácticamente 90 años después el planeta vuelve a enfrentar una situación difícil. Por ahí se han perdido fuentes laborales. Por ahí no nos estamos congregando debido a esto que está ocurriendo. Y vemos diferentes factores que a la larga, sumando, quizás producen que venga nerviosismo y que venga desesperación en nuestras vidas. Pero nosotros cuando nos vamos al último versículo de este evangelio según San Mateo. Nos podemos ver que hay una palabra que está viva y una palabra que está fresca. Y una palabra que es eficaz en este tiempo. Y es una palabra que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y medite bien lo que el Señor dice. El Señor no dice, yo estoy con vosotros nada más. Sino que Él le da un realza. Es decir, yo estoy con ustedes en Talca, yo estoy con ustedes en Santiago, en La Primera o en cualquier región del país, en todo el continente. Y yo estoy con vosotros en cualquier lugar del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Lo que nos tiene a nosotros que producir gozo. Lo que a nosotros nos tiene que producir una estabilidad emocional. Para saber que en medio de los tiempos tan difíciles y tan adversos que podemos estar viviendo. Nos caminamos solos. Sino que por el contrario. Hay uno que se mueve a nuestro favor. Como un poderoso gigante. Y se mueve a nuestro favor. Para poder decirnos, sabes. Yo estoy contigo. Nunca te he dejado. Y nunca te voy a dejar. No dice estoy con ustedes como uno más. Sino que dice yo estoy como un poderoso gigante. ¿Por qué estoy como un poderoso gigante? Porque quiero que ustedes comprendan. De que en medio de sus dificultades más grandes. Basta con que yo lo desee. Y el problema y la situación se va. Vivimos en un tiempo en el cual no nos estamos congregando. Y gloria a Dios por aquello. Usted dirá, ¿qué está diciendo el hermano Patricio? Gloria a Dios por aquello. ¿Sabe por qué? Porque es aquí en donde se empieza a juzgar realmente al varón de Dios. Es aquí en donde nosotros vamos a poder meditar. Si lo que predicamos durante años es realmente efectivo. Porque muchas veces confundimos el estar en la iglesia. Confundimos que si yo estoy en la iglesia. Estoy con una comunión con Dios tremenda. Y muchas veces eso no es así. Porque el ir a la iglesia se ha vuelto en un hábito. Se ha vuelto en algo que lo podemos hacer muy a menudo. Pero nuestro corazón muchas veces está lejos de Dios. Y si alguien dice, hoy extraño tanto a Dios en este tiempo. No me puedo congregar. Una cosa es que extrañemos la iglesia y el culto y la coinonía con los santos. Pero otra cosa muy diferente es que extrañemos a Dios. Porque cuando nosotros analizamos este versículo nos podemos dar cuenta que el Señor está todos los días con nosotros. Me acuesto y me levanto con el Señor. Me ducho antes de irme al trabajo. Me estoy vistiendo y estoy realizando diferentes actividades. Y ahí está el Señor. Y el Señor nos dice, ¿sabes? Que cuando estás haciendo incluso la fila para entrar al supermercado, yo estoy ahí. Cuando te estás poniendo furioso porque dices, ¿por qué tengo que hacer esta fila? Dios está ahí. Y Dios está ahí para decirnos, te estoy probando la paciencia. Para que cuando miremos la despensa y digamos, pucha, antes podíamos ir a cualquier lugar, podíamos comprar lo que quisiéramos. Dios dice, sí, pero hay tiempo para reír, tiempo para llorar y hay tiempo para todo. Y dentro de este tiempo yo te estoy dando la posibilidad de que estés junto a los tuyos. Dios dice, sí, 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 es muy curioso y es muy llamativo poder ver como hay personas que en este tiempo están desesperadas porque no saben qué hacer y desesperadas porque dicen, extraño la iglesia. Y a la verdad de las cosas está bien extrañar a la iglesia, pero les repito, no está bien extrañar a Dios porque Dios tiene una relación 24-7 junto a todos nosotros. y esa relación produce que haya una seguridad en nuestras vidas para poder saber que en medio de la tiniebla más grande el Dios omnipotente nota la diferencia no Diosito, en cierta oportunidad me dice una persona de otra nacionalidad lo que me llama la atención de ustedes es que ustedes tienen el pancito, tienen la casita, tienen el autito tienen el Diosito, es todo miniatura, es todo pequeño y creo que es algo que nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestro vocabulario cuando vemos en el texto sagrado que Abraham, que Isaac, que Jacob se referían a la persona de nuestro Dios ellos decían y el Dios omnipotente en cuya presencia estoy creo que es tiempo de glorificar a Dios y poder decir el Dios omnipotente en cuya presencia estoy bendecirá a los míos y bendecirá a los que están detrás de mí pero hermano, que pasa si viene la enfermedad y me voy saben lo que significa realmente tener fe en Dios tener fe en Dios significa que el Dios que me sustentó a mí durante tantos años y que me ha tenido en pie sobre la faz de esta tierra poder tiene también para sustentar a los que vienen detrás de mí el tema está en que muchas veces nos aferramos tanto a la vida ignorando que incluso cuando se acaba este aliento de vida aquí abajo en la tierra es cuando el creyente obtiene la victoria más grande porque está seguro en las manos del Señor no le podemos tener temor a la muerte es que tengo hijos pequeños se lo repito tener fe en Dios significa tener la plena seguridad de que el Dios que me sustentó a mí va a sustentar a los que vienen de atrás porque decirme necesitan significa incluso minimizar el poder de Dios para poder decir yo debo hacer algo y la tierra hoy en día está llena de gente que dice cosas que quiere hacer cosas pero las quiere hacer en su propia potestad ignorando que el Dios eterno cuando dice es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo también le añade enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que fue lo que el Señor mandó que hiciéramos en este mismo evangelio según San Mateo capítulo 5 encontramos el sermón de las bienaventuranzas encontramos prácticamente la base de todo cristianismo en donde el Señor habla de cómo debe ser nuestra conducta lea el capítulo 5 lea el capítulo 6 y el capítulo 7 del evangelio según San Mateo será una riqueza tremenda para nuestras vidas y si hay temor en este tiempo por lo que está pasando y si usted piensa o yo pienso que faltará en mi despensa déjeme decirle que el Dios que un día entregó a su Hijo para ser crucificado en la cruz en este tiempo está presente y está con poder moviéndose trabajando para que usted y a mí no nos falte nada he aquí iglesia de la 11 oriente aquí querida tierra chilena yo estoy con vosotros dice el Dios eterno hasta el fin no deben temer lo que les hará el hombre su prosperidad mi prosperidad su futuro mi futuro lo que hay en su despensa y en mi despensa no depende del gobierno de turno no depende de la economía no depende de nada más que del poder de nuestro Señor Jesucristo es que vienen enfermedades Isaías 53 ciertamente llegó en nuestras enfermedades y nuestros dolores más él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él pero por su llaga usted y yo hemos sido sanados llegando al evangelio hemos sido enriquecidos en todas las cosas en toda palabra toda lengua en toda ciencia hemos comprendido que salimos del imperio de las tinieblas y entramos al imperio de la luz entonces si estamos en este imperio de la luz debemos comportarnos como verdaderos hijos e hijas de Dios no nos comportemos como aquellos que no tienen el favor de Dios como aquellos que no saben para donde va todo esto como aquellos que no tienen idea que va a ocurrir el día de mañana porque a través del texto sagrado Dios nos ha dicho nos veremos días mejores sobre la tierra pero incluso en medio de los días negros que vienen sobre esta humanidad la mano del Dios poderoso estará con nosotros y nos va a bendecir así que amada iglesia firme y adelante a no pensar que Dios nos ha dejado o que esto se le fue de control al señor sino que por el contrario saber que Dios está con nosotros se mueve como un poderoso gigante y él está aquí para ver de cuán tamaño en nuestra fe de qué estamos hechos en la iglesia todos usamos la chaqueta la corbata la camisa todos nos vemos bien pero ahora que estamos en nuestro hogar es en donde tenemos la responsabilidad de tener los cultos más gloriosos de nuestra vida pero porque yo extraño las danzas extraño las profecías extraño esto esta es la profeta mayor y esta profeta mayor a mí me ha dicho en este día y para todos los días de mi vida que él estará conmigo y nunca me dejará y nunca me va a desamparar yo quiero orar en esta tarde para que Dios nos bendiga antes de poder finalizar estos breves minutos y para que podamos comprender que él nos dejó un ejemplo y este ejemplo fue que él siempre tuvo la certeza de que Dios estaba con él su propio padre alguno quizás podría decir pero en la cruz en la cruz pasó que cosa él dice papá porque me has abandonado pero no mezclemos cosas y no nos vamos para un lugar que no tiene nada que ver con la verdadera esencia cuando en la cruz el señor dice padre padre porque me has abandonado era porque el cuerpo de nuestro señor estaba lleno de pecado porque en ese momento cargaba sus pecados y mis pecados y Dios no está donde hay inmundicia y eso nos tiene también que hacer pensar que si nos sentimos solos y Dios no está con nosotros es porque quizás en nuestro cuerpo el pecado abunda pero si en esta tarde el pecado abunda el señor jesucristo vino como un manso cordero y como el sacrificio perfecto de Dios para poder perdonarnos librarnos y para poder justificarnos delante de Dios eterno y soberano Dios a esta hora de la tarde de la noche clamamos a usted declaramos honra gloria imperio potencia y le damos gracias porque usted ha sido bueno y ha sido bueno en gran manera gracias por esta palabra y porque usted nos anima en este tiempo mi señor para que nosotros podamos comprender que usted está siempre junto a nosotros y que nunca nos ha dejado y que nunca nos ha abandonado gracias porque estás aquí y estás donde mis hermanos y porque mañana seguirás estando y así será hasta el final de los días gracias Padre y declaramos bendición sobre todo tu pueblo de norte a sur y de mar a cordillera en el nombre de nuestro señor jesucristo amén les saludamos en el nombre de nuestro señor jesucristo ahí usted puede escuchar a Gabrielito constantemente como él se manifestaba en su estilo tiene un año dos meses no sabe hablar bien pero ahí está nuestro bebé Catherine también les manda afectuosos saludos y yo por mi parte me despido soy el hermano Patricio Lineros un abrazo a todos a nuestros pastores a todos los hermanos en especial el cuerpo de voluntarios con quien tenemos la bendición de trabajar junto a nuestro hermano Anselmo Toledo y a nuestro hermano Oscar Cofre un abrazo a la distancia que Dios les bendiga recuerden siempre si Jesús está en su batalla la victoria está más que asegurada Dios les bendiga chao chao chau chau